Música 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 ¡Gracias! ¡Que viva los invitados! ¡Que viva! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva! Otro temita más de la autoría de Segundito 15 y de los rayos de Sol de Cayame y quiero que me ayuden en el coro ¿Si? Esta canción si se la saben, ¿no es cierto? Si se la saben Vamos en el coro que dice así ¿Cómo dice Segundito? ¡Vaya! ¡Que me importa que no le quieras porque el niño no me ha dejado tanto! ¡Vaya! 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 ¡Ey! 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 ¡Yle ven devant a los invitados! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!